voy a hacer porque se vende muy rápido saco estas macetitas hola como están, bienvenidos al canal de Superlentes Yayis se nota mi sonrisa, estoy así mega emocionada ya les quería compartir este video la verdad es que hay cosas y hay felicidades que se tienen que compartir y obviamente pues lo quería hacer con ustedes espero que les guste este video aquí están los regalitos, tanto los que me hicieron como los que compré que les parece así, comenzamos miren, este es de mi amiga Estela híjoles, estoy bien emocionada porque aquí, aquí justamente viene una que estaba en mi lista desde casa y entonces, híjoles, me tiene súper súper feliz esto ustedes no saben cuántas veces la había buscado y la verdad es que estas eran las suculentas que la vi como que bajó de precio y de repente la volví a ver que subió que la volvieron a subir de precio aquí viene, aquí me venía ay, no se pasen ay amiga, muchas, muchas gracias perdón por la insistencia bueno, no sé si sigues viendo mis videos pero si sí, mil gracias acabas de cumplir un sueño, te lo juro vean que llegó al jardín ay amiga, cuál chiquita no inventé, está súper bella y hermosa es la Lola Varegada ya tengo las tres, por fin, por fin es que la vez que las pidieron yo no la pude pedir entonces de eso creo que hace ya buen ratito no sé si un año, año y medio, dos ya no sé está preciosísima amiga muchas, muchas gracias vean que belleza y acá me mandó esta otra esta también no sé por qué bueno, es que no la he visto tanto no es tan tan comercial como pareciera yo tenía la pulvinata normal y resulta que en unos arreglitos se fue mi pulvinata no tenía más plantitas y dije, bueno, la vuelvo a conseguir y la verdad ya después ya no hice por conseguirla y no la vi tan o sea, no la he visto esta es pero llegó a mí ahora la pulvinata rubí ay, qué hermosura esta se pone aún más roja que la pulvinata normal se pone de un color por eso le pusieron pulvinata rubí amiga, qué hermosa está mil, mil gracias de verdad qué cosa de hecho tengo las anteriores que me regaló ella en un intercambio y bueno, aquí hay que aclarar yo me fui a dejar a mi nena y a la hora que que la voy a dejar manda mi amiga a la venta la Lola Varegada y me la pierdo y la ganó mi amigo Lalo que también mi amigo Lalo anda atrás de ella y habíamos platicado en pedirla en algún lugar los dos juntos pero pues todavía andamos en veremos y él me las cedió amigo Lalo también muchísimas gracias y pues bueno ya están aquí estas dos hermosas esta sí se da por hojita se le cayó ahorita entonces pues es lo que vamos a hacer y a esta sí quiero le quiero poner una macetita súper especial a estas niñas entonces bueno pero sí ya me urgía abrirlas era sí o sí abrirlas ya porque pues todos todo esto me está llegando en días diferentes entonces pues les estoy grabando en días diferentes y bueno pues les quiero enseñar estas nuevas también llegaron las compré les voy a estar dejando los IDs porque todavía no me identifico con la mayoría esta se supone que es una monstruosa esta creo que es una búbalo vean y pues las vamos a plantar ahorita estas tengo otras tres más que enseñarles entonces las vamos a plantar ahorita de una vez hay una que gané en una subasta este se pone increíble ojalá que le vaya bien en mi jardín estas las compré con mi amigo Alex la verdad es que híjoles no las hubiera podido comprar yo si hubieran tenido un precio carito estoy viendo algo aquí mejor lo revisamos listo y entonces la verdad es que me llegaron como caídas del cielo estas hermosas para que les miento esta no sé cuál es esta me la dio de regalo en la comprita no ubico cuál es la verdad pero está muy bonita siento que va a requerir bastantito bastantito sol ya después ay y listo tiene unas plantas sacó unas la verdad es que muy buen precio pero yo dije ahorita no ahorita no porque ya había gastado entonces no esta no sé si es la paquifitú no sé es más no sé si la tengo pero por el precio que la ni siquiera la quiere enfocar el teléfono por el precio que la tenía la verdad es que creo que valía mucho la pena tenerla oigan mis manos todas tierrosas esta hermosa ay está preciosa entonces quiero plantarlas ya de una vez bastante bien y me gusta plantarlas juntas porque ya ven que si se apoyan bastante y les va mucho mejor y entonces ahorita también para no estar cuidando tanta macetita la chitoide será yo digo que si puede ser esa ojalá que me quepan todas aquí ojalá que todas queden aquí mismo para no tener macetita aquí macetita allá macetita por acá que ahora como como hacemos ese show a mi me encantan pero ya a la hora cuando uno tiene tantas chiquitas son o sea es que terminan siendo más trabajo que las grandes si creo que si me van a caber todas estas le voy a quitar estas hojitas de acá abajo porque ya las veo muy feitas y no quiero que se desgaste en estas hojitas les digo que esas ella trata de pues de cuidarlas creo que ahí está y aquí le voy a poner enraizador porque ya su tallito está cicatrizado los cortó ya hace como una semana bueno yo los voy a plantar una semana hace una semana que los recibí no menos menos días tiene como ah de veras a los demás no les puse enraizador saben que dejen les pongo de una vez antes de que ponga la ceolita y miren que bueno que levanté para quitarle esta esta creo que es una búbalo esta es la que me tiene enamorada esta fue la más carita pero la verdad es que la dejó baratísima es que esta pena me da decir los precios se los juro pero pero si gracias amigo gracias gracias estas hermosas no las tenía bueno la paquifito un pachitoides creo que esa si la tengo pero de verdad usa por el precio y les digo creo que es porque se ven muy parecidas las que tengo pero hay como varios fenotipos de estas no sé les digo ya después la voy a estar preguntando a mi amigo a ver a ver cuál es realmente es que este está como torcido ahora ya no quiere entrar bien ya yendo o sea en qué si le voy a poner la solita porque después me va a costar trabajo ponerla total plantee desplantee ay dios mío pero antes mejor antes y no molestarlas les digo que no las molestemos cuando ellas están adaptando o están enraizando porque si hay un retroceso un gran gran retroceso listo ya si la piedrita se va para abajo no pasa nada porque es justamente esa olita a ver es que quiero que no se vaya de lado creo que ahí está si no ahorita le voy a poner un palito de este lado y si no a ver si con esta se soluciona ahí está esta podría podarla pero la verdad no quiero meterle mano ahorita quiero ahorita mejor que enraice ya después con el tiempo le hacemos lo que la poda esta perlita anda ahí de afuera y pues entonces aproveché que andaba comprando mis regalitos y que y que hicieron esta dinámica ahorita les voy a platicar espero no olvidarlo platicarles algo referente a esto de no comprar suculentas miren que bonitas se ven ya me urgí a plantarlas ya de verdad ya me urgía porque estaba estaba siendo muy vaquetona con estas oigan estoy en un conflicto con la lola la quería plantar aquí pero se me hace que no prefiero que ahorita saque raíces y mejor la voy a poner con estas de acá aprovechando que quedó espacio porque quiero que se motiven no sé si o sea yo a mi a mi idea según yo son como medio lentitas para sacar raíz no sé si la variegada yo sentí que mis amigas cuando les llegó que les llegó más o menos así de este porte la sacaron adelante y entonces quiero ver si así estando en conjunto con ellas se motiva a sacar raíz rápido les digo que este es un sueño para mi la lola variegada entonces así las tengo como más supervisadas a todas si definitivamente me siento más tranquila dejándola ahí que solita en la otra y así se van como apoyando y luego hacen como competencia entre ellas mismas oigan el aire hacen competencia con ellas mismas para sacar raíces y esta quería ponerla en esta fíjense que esta macetita me la regaló una amiguita doris hermosa te mando un abrazo enorme 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 no no si esta fue de la lola variegada esta no pero esta si creo que si ya no sé las voy a poner por acá y es que tengo todas estas hojitas de un sedum que regalé y a la hora que la estaba trasplantando se le empezaron a caer y a caer y a caer y hasta la floración se le cayó y yo bueno tú estaba tan hidratada que se le empezaron a caer y esta no sé ha de ser de la estas son de la Echeveria Tingerville estas dos son de la Echeveria Tingerville mija tienes hojas por todas y estas son del clavato vamos a ponerlas en otra maceta a ver si se da porque clavato no sé nunca me ha dado por hoja y entonces no sé si dejarlas aquí porque no les he hecho perforación pues nada más le ponemos una capa de drenaje buena y las plantamos aquí porque me gustó mucho o sea yo nada más las dejé aquí recargadas pero me gustó como se ve la pulvinata rubí si la vamos a dejar aquí oiga no se grabó pero estaba poniendo celita en la parte de abajo les digo que me voy a ver bien fresa poniéndole celita pero como no tiene drenaje el tepojal que tengo no no me gusta tanto porque trae sustrato entonces siento que es casi lo mismo entonces ya la vamos a poner así y es que no les he hecho perforaciones y ahorita no quiero hacer mi tiradero de sacar todo el show a mi amiga Estela tan bella que me regaló mi lola variegada amiga de verdad mil gracias y ya le estaba platicando a mi amigo Lalo porque le llevé unas suculentas no fue todo un show ese el chiste bueno le llevé unas suculentas y este le digo qué crees digo no me la cobró me da un buen de pena porque pues él me la cedió a mí a la mera hora ya no la alcancé yo y dice no si nos dijo que no te la iba a cobrar y yo cómo crees yo dije ay no yo estaba bien apenada porque dije o sea yo estuve insiste insiste que quería comprarla porque de verdad o sea yo las he visto les digo las volvieron a subir así cañón y yo wow pero por qué pues quién sabe las volvieron a subir un montón de precio y mi amiga pues relativamente me la regaló no relativamente no me la regaló esta esta es una suculenta bellísima les digo que yo me quedé sin la pulvinata normal porque la di en unos arreglitos y dije si después la consigo y no la conseguí ya después bueno ya también no hice mucho por buscarla vean es que sí siento que era la maceta perfecta ay qué bonita y tengo la frosty que me regaló justamente mi mega doris que es la que me regaló esta macetita miren aquí está y no la he querido trasplantar enfoca a ver no la he querido trasplantar porque la verdad es que esta es una suculenta bien especial la vez pasada que yo me animé a comprarla la señorita se llamaba o sea literalmente se me fue se fue secando y se fue secando y se fue secando hasta que ya no quedó nada de ella y mi amiga doris dice ay yo tengo y me regaló esta estaba bien chiquitita y ya no la he querido cambiar de maceta como que le ha ido bien y digo ahí te quedas de ahí no te vas a mover y es pues de la familia de las pulvinadas ahí enfoca ¿por qué no ando enfocando ahora? ya ya enfoco muevo tantito yo la mano y la señorita se pone nena listo y luego mi amiga lucero sacó esta sedum caviar y se la compré la gané me la puso aquí empaquetada pero vean miren mi reloj todo tierroso hasta me puso macetita es que es un esqueje vendimos esquejes vean y creo que aquí trae un brote de que se le sacó la hojita o no sé qué belleza y aquí se me hace que traía floración qué bueno que se la quitaron wow está bien bonito les voy a dejar una foto de cómo se pone y luego acá mi amiga me regaló este esquejito es este fue regalito es el cotiledón pendes pero es el variegado yo no lo tengo yo creo que lo vamos a poner junto con estas dos para que se motive o lo pondré en otra a ver qué será le voy a quitar esta hojita y bueno y ahí sirve que le ponemos enraizador oigan es que ya me urgí a plantar esta me decía mi amiga que si quería en la maceta o otra y yo así de no manches y luego es rosita vean qué bonita ya nada más lo único que voy a hacer es ponerle siolita en la parte de arriba ponerle mis menjurges y listo amiga este hermoso lucero de vibra bonito ella tiene poco que compró según yo no sé el sedum caviar según yo lo había comprado y pues no cuál no era sedum caviar quién sabe qué compré no tiene no tiene idea esa niña le voy a poner de mi sustrato poquito acá arriba nada más como para rellenar y le pongo la ceolita es que la verdad con su sustrato de mi amiga creo que pero ella está como en su azote entonces ella sí le corre bastante el airecito más orgánico perdón su sustrato de mi amiga lucero de vibra bonito es un poquito más orgánico yo lo voy a intentar hacer a ver cómo me va pero todavía no no me animo este yo creo que a este le voy a poner palitos para sostenerla no miren si se queda súper bien lo que no quiero es que si yo la muevo ella se mueva sí yo creo que sí le voy a poner palitos y el cotiledón pendes lo voy a poner de este lado igual le voy a poner un palito acá y otro acá para que no se estén moviendo este lo voy a poner aquí y como que entre agarra entre sus hojitas para que no se venga para acá y a este yo creo que lo voy a poner aquí entre sus hojitas también y listo y ya nada más me busco un palito andaba buscando uno más delgadito para poder meter acá abajito solita porque aquí tengo este pero este está muy grueso de sus puntas y la verdad es que los dos son muy útiles y listo ya quedó qué bonito ay amiga y todavía está con macetita siempre siempre híjoles así quedó vean la macetita qué bonita rosita está preciosa amiga muchas gracias este muchas gracias a ti a mi amiga Estela que vean mi belleza de Lola no puedo creerlo tengo estoy rodeada por un gran gran no llores un gran número de personas amantes de las plantas que tienen un gran corazón todas se apoyan de un modo o de otro siempre andan ahí haciendo equipo para poder embellecer nuestros jardines siempre tienen y es que esa es la parte bonita de las plantas que siempre andan embelleciendo con una cosa u otra y esos detalles tan bonitos que llegan a tener así híjoles qué bárbaras ya sea que lo tengan a la venta ya sea que te lo regalen las dos la verdad es que el hecho de que compartan un pedacito de su jardín de verdad que habla muy bien de cada una de ellas todos lo hacemos en medida de lo posible con unas cositas o con otras detallitos en todo el grupo de verdad y no sólo con ese grupo de suculentas sino en general hay personas que tengo fuera del círculo que le gusta hacer público y también tenemos esos detalles tan preciosos de estarnos compartiendo estos detallitos y bueno pues imagínense fue mi cumpleaños y yo así de quiero mil plantitas y el hecho de que hicieran esa dinámica me ayudó muchísimo a poder hacer que mi regalo fuera como más grande y me rindiera un poquito más el dinero muchas gracias este cotilidón pende mándenle muy buenas libras por favor porque no tengo tengo el normal que por ahí se vea que lo tengo que esquejear también y entonces bueno pues aquí están estas bellezas ay no creí no creí tener en mi jardín el sedum caviar y ya lo tenemos no creí tener en algún momento la hecheveria lola y varias suculentas que tengo ahorita y ya están en el jardín muchas gracias de verdad que eso de hacer amigos suculovers y apoyarse intercambiando plantitas o vendiendo plantitas de sus reproducciones de verdad que hace que el jardín sea aún más enriquecido y luego miren pedimos este y este es regalito de Yagis y a ver es que aquí creen sacó unas macetas usadas a la venta y yo si ya no alcancé otras que había visto porque es que esos días anduve vuelta loca para arriba y para abajo pero ya con esta me conformo ya también estaba obsesionándome demasiado y es que esta no la tenía y la sacó súper barata vean de unicornio está hermosísima y vamos a ver el regalito ay que emoción me da cuando mandan regalitos yo soy la más feliz de la vida gracias ale a ver no son las cajitas amigas amigas muchas gracias que felicidad amo cuando mandan amo cuando mandan los quejitos así no manchen ay ale mil mil gracias no sé cuáles son a ver no sé no sé cuáles son bueno esta sí dice aquí de todas formas ahorita le pregunto esta no la tengo y es gordita con lo que me encantan todas las gordis y esta vean es que no es igual a la mía o sí a ver déjenme les enseño la que yo tengo se me hace que esta es otra se me hace que esta me faltaba a ver creo que si es la misma si 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 es la misma lo voy a poner aquí miren trae trae aquí ya raíz a ver si se alcanza a ver ahí está entonces lo voy a poner aquí de una vez a ver si con este que está más grandecito y la vamos a plantar aquí porque aparte es la época así la mera época de las crásulas entonces está súper súper bien creo que no vieron nada ustedes le hice huequito aquí y aquí la vamos a plantar ay dale amiga muchas gracias me encanta me encanta me encanta le voy a poner tantita celita a los lados para que se quede más quietecita está hermosa y a ver para que no se esté moviendo la preciosa esta se cayó un día y se podó solita sin necesidad de que yo la podara y todos los esquijitos los planteé aquí mismo también y abriendo y como hay espacio pues de una vez porque esta no tiene mucho relativamente mucho que la trasplantamos entonces ay amiga muchas gracias y estos de una vez los voy a poner en mis charolas de reproducción porque justo aquí tengo espacio miren voy a mover esta esta está dando un buen en sacar raíz pero bueno la voy a poner aquí esta y esta porque esta como que ya trae raízita entonces te la voy a hacer más para acá y ahí están y este también lo voy a poner aquí fíjense que porque no quiero ahorita poner otra charola de reproducción a ver ok ah no sé si ya trae raíz ah bueno bueno la hice a ver este este todavía no trae y lo voy a plantar aquí y igual le pregunto y les dejo el ID en pantalla y esta fíjense que esta Ale nos mandó fotito y las tenía más baratas por la situación en la que estaban estas entonces esta la vamos a poner a hidratar esta es una que estaba en mi lista no mi amiga me la cambió ok les dejo el ID en pantalla lo que pasa es que llegó uno bien y uno llegó un poquito más deshidratado y mi amiga me mandó el que estaba más hidratado ay canijilla ahorita le vamos a mandar mensaje van a ver si no y miren ah quedó perfecto va a quedar en esta maceta perfecto fíjense que este lo traté de conseguir con varios de los vendedores y la única que lo tenía y lo tenía muy buen precio fue Ale Ale Castro les voy a dejar sus redes sociales en la pantalla porque valen muy la pena de verdad luego trae unas joyitas también ay mi amiga Diana ay Dianita ahorita te voy a mandar un mensaje amiga que bárbara siempre 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 es un amor esta amiga de verdad ustedes no tienen una idea de lo que Diana Carranza sucumila para los que la conocen por sus redes sociales porque luego la desubican así así ay amiga no inventes o sea yo la compré pero ella me apoyó y hicimos envío compartido y vean me dio el que estaba más hidratado yo ahorita dije ahorita llego lo ponemos a hidratar y bueno Diana mi amiga y me mandó la que estaba hidratada voy a quitar este aquí y le voy a poner una mini mallita porque si tiene una pequeña perforación ahí su mini mallita y el sustrato creo que perdí mis palitas no sé dónde las las dejé o bueno más bien sí sé pero ahorita no las voy a poder sacar vamos a poner hasta ahí y le voy a poner mucho mucho enraizador que por lo que yo veo este ya ya saco bastantes raizitas entonces ya no hay tanto problema pero de todas formas le vamos a poner más porque lo voy a plantar un poquito más abajo y quiero que saque bastantitas raíces ay tírenme un poquito ahí está y ya nada lo voy a empezar a rellenar ellos son de hacer tallos largos fíjense que este paquifitum la peculiaridad que tiene es que sus hojas se ven como corazoncito ojalá que se adapte rápido aquí a mi jardín esperemos que sí y le vaya súper bien pronto porque la verdad es que me dejó enamorado ando tras otro pero la verdad es que hasta cierto punto compré otro y como que se cubrió esa carencia del que les digo ay que bonita se ve mi marido la va a amar bueno a ver la va a amar de hecho andaba aquí pero lo corrí obesito él iba a hacer cosas y yo pero a mí nada más les grabo esto porque les digo que así conforme me van llegando las plantitas se las voy compartiendo bueno grabando en los vídeos porque ustedes no saben la felicidad tan grande que me da tener ahorita mis regalitos de mi cumpleaños de mi para mí y bueno están llegando unos extras entonces a mí me tiene feliz de la vida no 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 y hace unas puntitas por lo que estoy viendo como rojitas que cosa tan más increíble ay yo feliz ahorita de recibir este de verdad no saben cómo lo esperaba y cómo lo quería cuando lo vi y es que me lo ganaron en otras dos páginas y yo ay y mi amiga Diana fue la que lo consiguió porque me dijo a ver déjame chicos y con con Ale Castro y ya van varias que me consigue con Ale como que Ale tiene tiene varias pero siento no sé voy a investigar dónde es que sube su catálogo porque luego no lo alcanzo a ver ay no manchen quedó bellísimo quedó hermosísimo mira nada más qué perfección y luego en la maceta combinó perfecto ay mil gracias Ale de verdad muchas muchas gracias y luego mi amiga o sea le pedí el favor que ya me agregaran al grupo y vi que subió catálogo y en lo que estaba haciendo cuentas para ver si me alcanzaba miren encargué esta que la tenía súper buen precio en 200 pesos white soul me encantó a ver si déjenme se las ponga al sol miren está bien bonita y es oscurita hablando de oscuritas y luego sacó estas macetitas esta es por mi esposo y mi nena que los dos son pintores son artistas y bueno pues sacó esta hermosura de maceta y igual esta bueno pues porque a mí me encanta la fotografía yo sé que no soy buena pero me encanta la fotografía y me mandó y me mandó de regalo algo que no he visto o sea que lo vamos a abrir juntos que bonita está miren ya voy a hacer colección de pandas ahí tengo dos más miren que bonita está y de patitas oigan pues no saben cual poner esta será que aquí bueno no más bien necesito revisar que tal está de raíces pero creo que está su sustrato mojado porque nos estuvo lloviendo aquí en Querétaro entonces este lo más seguro es que esté mojado y me voy a tener que esperar ya yo creo que esto lo estaremos haciendo el trasplante en Instagram y ahí se los estaré pero si se las quería convertir porque justo me van llegando bueno unas las fui a recoger y otras me van llegando esto me va llegando entonces le voy a dejar el ID y es que me encantó esas manchas que hace como grecas vamos a ver cómo se cómo evoluciona aquí en el jardín y justo me va llegando este paquetito fíjense que este paquetito si lo esperaba desde el día estoy tratando de acordarme bueno lo mandaron el lunes y se supone que tenía que llegar a más tardar yo creo que el miércoles pero se retrasó por lo de la toma de gobierno que fue el martes no se trabajó entonces con ella había querido pedir desde hace mucho tiempo desde uff añísimos y por fin se me hizo tuvo descuento todo septiembre así que bueno vamos a abrir son es una que tenía en mi lista que es esta este es el que tenía en mi ah me encanta que traigan ya etiquetita este y lo estuvo en descuento de hecho tenía otro en mi lista ese ya no se me pudo hacer porque se vende muy rápido pero este logramos alcanzar este este hermosísimo les digo que tengo obsesión por los pachis wow no lo vi en las fotos y no estaba así de bello vean nada más que hermosura de pachi me encanta como viene así los tres a ver voy a voy a sacar sus raíces bueno a desenvolver sus raíces yo me imagino que si llega si ya tiene porque pues está bien 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 hidratado este hermoso y entonces bueno pues lo que hacemos ahorita está muy fresco no viene caliente el paquete porque lo recibieron en la mañana yo no estuve anduve de festejo de cumpleaños con mis amigas entonces lo recibieron me hicieron favor de recibirlo alguien más y este pero bueno ya lo recibí yo ya lo abrí ya me urgía abrirlo se tardó les digo más tiempo del que decía pero justamente Adri la persona donde las pedí de su Q7 me dijo que no me preocupara que venían bien empacadas para que soportaran estos días y se nota perfectamente que sabe lo que hace porque llegaron súper bien obviamente pues se le quita la mayor parte de sustrato la mayoría de la gente que ha pedido por paquetería saben que así tiene que ser ese proceso y ya yo nada más lo que voy a hacer es ponerle enraizador ahorita los voy a dejar que respiren no es necesario de preferencia sí pero no es necesario pero yo ahorita como tengo cosas que hacer no me va a dar tiempo entonces pues bueno los voy a dejar para plantarlos ya después aparte pues necesito ver bien en qué macetita va a quedar este hermoso tengo que buscar alguna de hecho no sé estoy pensando en podarlo en tres partes tal vez lo haga porque creo que va a ser lo más conveniente pero mientras lo voy a pensar este pero está bellísimo me encantó lo vi en internet y me fascinó y pues bueno para aprovechar la paquetería pedí otra suculenta porque esta vez nadie me acompañó en mi dolor y ya después platicando con mi amiga Marita me dice me hubieras dicho yo la verdad es que no se me ocurrió y miren que hubiera estado bien la suculenta sale muy barata su paquetería la verdad es que es muy económica tiene varios costos ya tú decides cuál entonces es buena idea con ella la verdad pedir no yo la había visto más pequeñita en su catálogo wow es que a ver algo que tiene y tengo entendido con suculenta con Adri es que ella ya las manda adaptadas esa es una gran ventaja Echeveria Choco Grace es de suculenta ya le había echado el ojito y la verdad es que miren que belleza y igual vamos a destapar sus raíces miren que hermosura si es una gran ventaja fíjense que si el hecho de que las ay de que las mande ya adaptadas la verdad es que es una gran bendición y les digo que amo que vengan las etiquetas porque así ya no se quema uno el coco pues Adri obviamente no es una persona que me siga de hecho es primer contacto que tengo con ella la sigo en Instagram porque me encanta su contenido y me encanta todo lo que ella nos comparte pero sí definitivamente no es una persona que sea que sepa yo que ve mi contenido aquí está es una buena recomendación se las quería compartir me falta todavía con otras dos personitas de pedir plantitas para poderles compartir que son muy buenas candidatas para esto entonces bueno así llegaron por fin tenemos una cajita de suco 7 yo feliz de la vida me gusta que lleguen aquí a casa oigan y bueno nos juntamos el día de hoy como les decía mis amigas suculovers y yo muchas gracias a mis amigas que se dieron el tiempo para poder ir a desayunar conmigo estuvimos ahí conviviendo y les voy a compartir los regalos que me dieron estoy súper feliz bueno voy a empezar con esta esta hermosísima me la dio mi amiga bueno es que todas llevamos un detallito pero en esta ocasión la verdad es que ellas se lucieron porque como fue mi cumpleaños entonces me dieron regalitos extras estos son de mi amiga de hoja dorada Edith vean me dice mi hija y donde consigo estos y yo ella los vende vean son súper bonitos y la maceta esta me encantó ella nos dio para que escogiéramos yo escogí esa y le compré esta que sacó en su catálogo por si alguien quiere ella tiene a la venta y los tiene en su catálogo esta la compré y esta macetita vean esta chulada esta la detalló mi amiga cleme se me antojan para litops mi amiga eh su cumila tiene aquí en una bañerita litops entonces estaba pensando en ponerla miren que bonito que detalle ella la hizo ella la dibujó le pegó le quedó bellísima entonces se me está antojando como para los litops que tengo ahí pendientes esa fue mi amiga cleme y luego eh ay mi amiga mariloli también que bella se va se pasó de la raya llevo regalitos para todos entre ellos nos dijo que escogiéramos y yo escogí esta belleza de estas macetitas ya han de haber visto porque eh tengo algunas que ella nos ha estado regalando en las reuniones me dice que posiblemente sea una blue beer pero la verdad es que desde la más pequeñita yo me la quedé y porque me encantan o sea de verdad me encantan esta preciosísima voy a intentar este hacerles algunas tomas cercas porque a veces no se distingue cuando yo estoy grabando de frente y luego esta hermosura de maceta esta si fue regalo no también llevo para todas llevo para todas macetitas extras y yo agarré esta me encantó está bellísima y un tamaño perfecto esta también me la regaló ella regaló también varias vean me encantaron este tamaño me encantó que bárbara encuentra cada monada mi amiga y ya personalmente este si fue regalo para mi es que ah quiero tener precaución miren me lo mando aquí no se que plantita sea es que vean viene un conejito que puedes acomodar en la macetita yo creo que este lo voy a acomodar nada más que ahorita la tengo que sacar y quiero que no pase ningún accidente vean que chulada ella no me supo decir cual era yo pensé que era querencia o alguno de esos y no está en plena floración ya no tardan en abrir su floración vean que bonita dice que ella ya la tiene adaptada al sol está bellísima bellísima de verdad a mí me encantó porque aparte es como colgante yo digo que debe ser como algún tipo de sedum porque está en floración ahorita miren vamos a investigar si alguien conoce la ID de esta y se lo encargo de favor me encantaría tenerlo porque está bonito dice ella que que le dieron un ID pero que la verdad es como yo de repente se nos se nos olvida eso y bueno así pasa cuando sucede entonces bueno está esta belleza que me regaló mi amiga Mari Loli que ese sí fue regalo personal los otros fueron como en grupo ya llegó la comida llegó la comida y esta hermosa macetita vean que bonita también esta siento que quedaría como paralito ustedes que opinan o que plantarían aquí porque puede quedar una Echeveria que que no tenga todavía raíz entonces está perfecto el tamaño porque no está muy honda pero está súper bonita o varios esquejes un arreglito de suculentas también siento que quedaría perfecto está muy bonita también la maceta muchas gracias amiguita un beso a tu nieto llevo al nieto es una belleza el nieto de mi amiga Mari Loli bueno tiene más pero esa que llevó que conocí yo una preciosura de encanto de verdad y pues sé que ves mis videos tú sí sé que los ves así que un beso enorme amiga muchas gracias por todo el apoyo eres un amor y luego mi amiga es que este se los quería dejar al final porque la historia está más larga este fue de mi amiga Sukali Marita ella consiguió las macetas en uno de los videos les platiqué que mi amiga Ale Castro había compartido que estaban en HIV yo fui solo a una y no encontré yo dije no mi marido me va a ahorcar si vamos a más porque si me quedan más lejos los otros mi amiga dice que si busco en varios pero que aquí no llegaron en Querétaro o no sé si vayan a llegar como me dice mi marido después y regaló de estas regaló de estas porque ya vi a todas nos llevó una macetita así con una suculenta hermosa es que de verdad esa mujer que bárbara esta es una night cloud amor como se pronuncia night cloud night de noche night cloud night cloud ok night cloud vean que belleza y luego todavía este super mega detalle de este adornito aquí como los puso a ver es es un es un lapicito ay que bárbaro cuánta creatividad puede tener alguien vean entonces está hermosísima la maceta ahorita que la vio mi esposo me dice sí están súper súper bonitas amiga hasta le hizo la perforación ya vi amiga muchas muchas gracias está bellísima 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 ay no qué cosa tan hermosa y también me regaló esta estas fueron como una para cada quien y este sí fue regalo personal déjenlo abro ya medio lo abrí medio le chismosé porque estaba con las ansias de querer ver qué era chulada una maceta y llega justo justo antes del día de muertos Halloween qué bonita qué bonita está con sus patitas es como un caldero estoy preguntando así como que me sople la respuesta como un calderito y está hermosísima y está grande y está grande lo amé lo amé lo amé lo amé lo amé mil gracias y oigan mi marido ha visto que batalló un montón estos fueron regalitos de mi esposo obviamente estos se los puedo mostrar ha visto que batalló un buen con el micrófono porque este es el segundo que uso y me salió muy mal este el otro ya ven que lo perdí me regaló estos estos micrófonos vean y para cuando hacemos entrevista que trae los dos entonces híjoles súper súper atinado mi marido mi marido sí me regala cosas de que me sirven para el jardín porque sabe que es donde le ando invirtiendo yo entonces bueno esperamos que nos funcione muy bien vamos a probarlos en el próximo video y ya estaremos checando si no bueno pues como dice mi marido pues ya se hace la evolución y se buscan otros pero ya mínimo ya este ya tenemos aquí el dinerito y ya cualquier cosa se hace la evolución y se checa otros y ya ahí estamos moviendo y mi amor me pasan mis luces me compro luces de crecimiento tengo ya se oscureció un buen verdad es que si ya aquí a esta hora ya no da el sol pero bueno me compro estas luces de crecimiento son unos paneles chequense estas traen amarillo según yo había visto blanco pero es como naranjita blanco y rojo pero realmente es como amarillo naranja y rojo las vamos a probar estas si tenemos el link y este y vienen varios paneles creo que vienen seis amor o cuatro vienen cuatro creo a ver les confirmo bien uno dos sí vienen cuatro paneles son para poner en las tablas entonces trae su todo su adaptador aquí está el adaptador vienen los cables y vienen unos hinchos vienen para programar también las horas vienen de estos hinchos como para para ponerlas en la madera y la verdad es que está súper padre vamos a ver cómo nos funcionan estas porque la verdad es que los paneles me salieron muy buenos las otras también salen buenas pero yo no las he podido usar porque les decía que nos llueve ya ahorita no ha llovido pero quiero hacer mejor primero los arreglos y ya poderlas colocar bien sin estarlas moviendo porque a mí se me da nervios que en una de esas me vayan a fallar entonces por eso es que también no las he estado colocando porque no las quiero estar quitando y poniendo siento que en algún momento yo las voy a descomponer y quiero que me dure un buen ratito oigan fue un regalo de alguien que bien se las puedo quedar o dárselas a alguien más y me las regalaron entonces obviamente pues hay que darles un buen uso ¿no? que valga la pena ese ese regalazo que me dieron entonces pues bueno todavía me faltan unas cositas y este otro regalito de mi amiga igual es un paquifitum doming de todas formas les dejo el ID este es nuevecito de paquete o sea yo no lo encuentro en internet solamente en páginas coreanas que lo están vendiendo apenas entonces yo creo que como me dice mi amiga son recientes sabe que tengo una obsesión por los pachis vean la macetita que cosa tan hermosa amiga marita muchas muchas gracias Dios te bendiga eternamente por ser con ese enorme corazón por cierto le conoce una faceta a mi amiga que no le conocía es mega niñera a mi me sorprendiste amiga así que bueno miren les fui grabando de poquito en poquito como iba recibiendo los regalos porque conforme iba recibiendo las compras estas ya fueron regalitos que me hicieron mi hijo me regaló unas cremas deliciosas además que las tengo en el cuarto y la verdad ya me olvidé bajarlas pero me dio un regalito precioso y divino y huele delicioso son de esas cremas body loton creo que se pronuncian así me dio un kit la verdad es que él no es de regalarme ya cosas del jardín sino me dice cuídate tú quiérete tú y atiéndete tú todos los Zuculovers sabemos que tenemos obsesión por las plantas y lo único que queremos son más plantas pero bueno entonces así estuvo este video un poco variadito de poquito en poquito este ya no les quiero trasplantar las otras porque ya se hizo eterno este video y pues la idea no es esa que sea tan tan largo sobre todo porque luego también la edición ahí les encargo entonces con este hermosísimo dogmin dogmin no sé cómo se pronuncia perdónenme de verdad perdónenme una disculpa enorme preciosísimo tiene un potencial pero me enseñó el suyo y va bellísimo muchas gracias muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de mandarme mensajito de escribirme de etiquetarme de ver la forma de hacerme llegar una felicitación de verdad gracias por tomarse el tiempo yo se los agradezco muchísimo porque es tiempo que me están dedicando entonces yo se los agradezco de todo corazón muchas muchas gracias por un cumpleaños muy especial la verdad es que no tenía muchas expectativas y creo que esa es la parte bella cuando no esperamos a veces llegan hasta más cosas de las que de las que teníamos planeadas gracias pues creo que en esta vida no tengo más que agradecer a la gente que me rodea a la gente que está detrás de esta pantalla que me sigue apoyando muchas muchas gracias por seguir creyendo en mí por seguir viendo mi contenido por seguir apoyándome con este proyecto que a mí en lo personal me tiene enamorada así que bueno pues estas fueron mis compras comienza comienza este mes con muchas cosas muchas bendiciones así que pues yo más que agradecida con la vida espero que les haya gustado el video y bueno pues si llegaste hasta aquí hasta esta parte del video espero me regales una suscripción al canal eso me ayuda a mí a seguir creando contenido y llegar a más hogares obviamente y aparte pues sí es un motivante sin duda alguna y bueno mis redes sociales donde les comparto un poquito más de todo está mi Facebook está mi Instagram les mando un beso enorme bye 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 bye